No se va a comer y andan pa' ganarse en un día que te he dicho en el cabecero Quiero empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Y siempre hacer lo que te da la gana Si lo quieres arreglar todo en la cama Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas No hay duda, dices que me gustas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas No hay duda, dices 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 que me gustas Oh, 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 oh